El Viernes Social El Viernes Social Todos tenemos que pagar La luz, la renta y comida Por eso es que siempre guardo Una parte del salario para mi Viernes Social El Viernes Social El Viernes Social El Viernes Social Es mi día para gozar Yo no quiero saber de los clubes Los bandes me ponen a llorar Olvídate de mentoles Te vuelves desportar Los bandes me ponen a llorar 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 El Viernes Social ¡Gracias! ¡Gracias!